Hola hola a todos mis queridos suscriptores, bienvenidos a Notifarándula, no te olvides de compartir este vídeo con todos tus amigos. La reacción de Leo Sarria tras confirmarse que Jessica Cediel estaba soltera. Leo Sarria, el hombre con el que por primera vez se comprometió Jessica Cediel, publicó una imagen en la cuenta de Instagram, algunos tomaron como una indirecta para la modelo. En días pasados se conoció que Jessica Cediel rompió por segunda vez su compromiso matrimonial, esta vez con Matt Roach. Tras conocerse la noticia, ante la opinión pública, Leo Sarria publicó una imagen en sus historias de Instagram con la palabra karma. Esta fue la palabra que el empresario colombo estadounidense utilizó en su historia de Instagram dejando una interrogativa a sus seguidores. Karma, escribió Leo Sarria en la descripción de su publicación. Dado que Jessica Cediel rompió su compromiso con Matt Roach, es muy curioso que Leo Sarria se pronuncie de esta manera en sus redes y teniendo en cuenta que Jessica decidió finalizar su compromiso con Leo y ahora también con Mac, el pronunciamiento del empresario resulta demasiado casual. Claramente, no se sabrá nunca si las palabras de Sarria estarían dirigidas a Jessica, pero a juicio de muchos de sus seguidores, esa fue la intención. Al parecer Jessica Cediel no ha tenido una buena suerte en el amor, pues este sería el segundo compromiso que rompe en menos de dos años. Asimismo, a través de sus redes sociales, Jessica Cediel se manifestó asegurando que no se volverá a pronunciar ante la opinión pública sobre su vida amorosa. Por otro lado, aseguró que su único compromiso en adelante es con ella misma y con Dios. Me lo han preguntado mucho y les voy a dar la respuesta. Sé que últimamente cometí el grave error de publicar parte de mi vida sentimental y como mujer madura asumo las consecuencias. Y consciente de eso, hoy quiero aclarar rumores y cerrar la puerta. Desde hace mucho tiempo estoy soltera, tranquila y alejada de gente que solo quiere sacar provecho de todo lo duro que he trabajado en mi vida, dijo en las redes sociales. Para muchos fue una manera de enviarle una puya a Jessica asegurando que no estuvo con ella por provecho. Bueno amigos, ¿quieren ustedes indicarme o dejarme en las publicaciones de mi canal sobre este tema? No te olvides compartir la noticia y darle click a la campana al finalizar este vídeo y así quedarás inscrito para que recibas toda la mejor información de la farándula colombiana.